Regresando a la situación de los venezolanos, luego de cuestionar la llegada de ciudadanos, hermanos venezolanos a nuestro país, hay un candidato, un candidato a la alcaldía de Lima, Ricardo Belmón, que fue duramente criticado y, bueno, resulta bastante lógico. ¿Por qué? Él susuró que no ofrecerá disculpas y que el video que publicó no es ofensivo. Usted mismo juzgue. A estos venezolanos que han venido a trabajar al Perú, a quitarle trabajo a los peruanos, esa es la verdad. Lo publicó el mismo Ricardo Belmón en julio pasado. Hoy sus palabras lo han colocado en el centro de las críticas. Llegan los extranjeros, obtienen beneficios que nunca tuvieron los peruanos. En las redes sociales criticaron los comentarios de Belmón por resultar ofensivos contra los ciudadanos venezolanos. Hay que retractarme de nada porque xenofobia significa odio y yo no odio a nadie. El candidato a la alcaldía de Lima por Perú Libertario reafirmó parte de su discurso. Yo creo que sí le quitan empleo a los peruanos, pero eso no quiere decir que sean malas personas. Aunque cuestionó nuevamente el ingreso de gran cantidad de migrantes venezolanos. Lo que he dicho es que es absolutamente absurdo que en un país como el nuestro se permite el ingreso discriminado de gente que viene sin ningún requisito que nos permite evaluar si son personas calificadas. Sus palabras se han mantenido, las críticas también. La ONG Unión Venezolana en el Perú ha exigido disculpas a Belmón. Bueno, una de las cosas que llamó poderosamente la atención el día de ayer es que un reportero lo estaba siguiendo precisamente al señor Belmón. Y justamente pasa un venezolano y le dice me están haciendo una campaña. ¿Has visto? Le dice al... ¿Has visto ese delincuente? Un reportero. Le dice al reportero. El reportero le pregunta ¿Por qué? ¿Por qué piensa que es delincuente? ¿No le has visto la cara? Dijo Belmón. Ahora, se ha armado todo un, digamos, todo un debate respecto a si es una estrategia de campaña o no respecto a lo que está haciendo Belmón y si se le está dando pantalla o no se le está dando pantalla a Belmón por decir estas cosas. Si es xenófobo, si es prejuicioso o no. Estamos hablando de un político experimentado y de un comunicador. Ojo, no es que no sepa qué está haciendo y qué está cedido. Él sabe perfectamente lo que está haciendo y efectivamente está capitalizando las pantallas para jugar con un discurso para capitalizar votos. Ojo allí. Pero lo bueno es que en todo caso el televidente, el elector informado, ojo, inteligente, con dos dedos de frente, esperemos, sabe responder y sabe de alguna manera poner en juicio valor todas esas situaciones. Tú lo has señalado muy bien, en medios públicos se ha desatado todo un debate si es que se debe o no dar cobertura a este tipo de situaciones. Pero a todos los electores y los ciudadanos nos queda claro de que situaciones como esas no deben de apañarse, no deben de apoyarse y en todo caso deberían de condenarse. Xenofobia, discriminación, racismo en la actualidad son discursos que no tienen cabida en la actualidad. Y peor aún, si es que es utilizado como para capitalizar el rédito electoral, como lo hemos visto, utilizó el candidato Trump y se convirtió en presidente. Así que esperamos y apelamos a la inteligencia de todos los electores para ver y juzgar y de acuerdo a sus preferencias, escoger al candidato de su elección. Y que ganen las propuestas, que es lo que nos interesaba en los ciudadanos. Los debates. Y que ganen las propuestas, que es lo que nos interesaba en los ciudadanos.